Con motivo de celebrar 30 años al servicio de la comunidad, el directorio del Club Rotario Saruma organizó una reunión a nivel distrital con varias autoridades rotarias. Es un día especial para quienes conformamos el Club Rotario de nuestro querido Saruma. Y quiero expresar y recordar que estar aquí como presidente en esa tercera administración lo hice conjuntamente con mis compañeros del directorio con un compromiso de seguir sirviendo para cambiar vidas. Dentro de este marco de celebración rotaria, nuestra bella Saruma, la ciudad de interés turístico. La ciudad candidata a patrimonio de la humanidad y que últimamente fuera declarada pueblo mágico. Es decir, diría, estamos frente a la ciudad única y más importante del Ecuador. En este acto protocolario, la gobernadora rotaria Preci Abad realizó el saludo a la bandera de la institución. Permítame primero presentar un saludo a esta querida ciudad, a la sultana de la provincia de Loro, a este pueblo cálido, a los compañeros queridos y amados de Saruma. Se los lleva, son tan cálidos que siempre los tengo en el corazón. Por otro lado, hizo uso de la palabra el gobernador del Distrito 4400 del Rotary International, Jorge Gutiérrez. Rotary es una organización que está en 220 países y regiones en el mundo. Estamos conformados por un millón doscientos mil seres humanos, voluntarios todos, que nos lleva y nos motiva el hacer que el mundo cambie y esté mejor que como lo recibimos cuando nacimos. Finalmente, hubo una intervención de la banda sinfónica del Club Rotario. Cabe resaltar que el Club Rotario Saruma ha brindado apoyo a emprendedores de la localidad, ha gestionado medicina e insumos médicos para varias instituciones y también apoya el arte y la cultura por medio de la banda sinfónica rotaria, donde varios alumnos reciben clases a diario. Alejandro Pino, Fusión Informativa